What's up, cohenes? Hoy día les traigo los mejores trucos de freestyle del 2021 No van a ver trucos más buenos que en este canal Hoy día vamos a intentar muchos trucos de freestyle Así que vamos a calentar un rato y ojalá lo intenten ustedes en su casa Mejor no lo intenten en su casa Yo me voy a regar por ustedes Vamos a empezar por el olímpico que ya me sale bastante mejor Hasta puedo dar una vuelta para adelante Así que... Este es mi yo del futuro, o sea, sería del presente Le hago esta intervención porque les quiero explicar Cómo estamos entrenando para mejorar en freestyle Yo estoy entrenando dos veces a la semana dinámico Ya digamosle dinámico Lo que yo hago es cada truco dividirlo por 10 minutos Y intentar, son varios trucos los que intento Porque ya vieron el olímpico Ahora seguimos con el pasavallas Lo que me gusta hacer con el pasavallas Es ir de a poco, de a poco Todos los días siempre Un poco más, un poco más Entonces ya después nos sale bastante mejor Como lo pudieron ver Como trucos en suelo Deberías contratarme para una película de karate Mi gente Karate Kid Bueno, después intentamos el keep up Me gusta harto ese truco Porque siento, parezco un ninja Me siento como en una película de karate Karate Kid Y también vamos a practicar un truco que es De parkour Que es girar con la pierna Se llama Webster 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 Algo así se llama Se los dejo por acá un par de intentos para que lo vean Subtitulado por Jnkoil Ah, por cierto En este video van a haber tomas de dos días Porque grabé un día Y más o menos Se me acabó la batería de la cámara Así que no importa Pero grabamos dos días Usita un café Está caliente todavía ¿Te das cuenta lo que me hiciste Shirimoya? Y a entrenar Que ahora nos toca entrenar justamente freestyle Y quiero intentar el 360 Que ya me está comiendo la cabeza Varios días intentándolo Y no sé qué pasa Pero yo creo que prontamente lo vamos a sacar Estamos muy cerca Y si no lo sacamos hoy día Lo sacamos en un par de días Porque ya quiero tener sí o sí El maldito 360 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¡El tigre tiene algo que decirles! Gracias tigre por esa intervención Ya saben mi gente El tigre les dijo que se suscribieran Ya saben, ya saben entonces ahora vamos a seguir con otro truco que es el muscle up 360 pero hay días que me sale y hay días que no y después me gusta a mi dejar un tiempo libre para hacer todos los movimientos quizás combinarlos, hacerlos seguidos para poder ver si ya tenemos más fluidez más capacidad de conectar trucos esa es la idea la idea al final es conectar todos los trucos pero me gusta entrenarlos por separado concentrarme 10 minutos en un truco y practicarlo a full y parece que pasé a borrar la nota donde tenía la rutina de ver de freestyle parece que la vas a borrar dejenme en los comentarios que truco quieren aprender de los que les mostré en el video y ya saben mi gente siempre hay que practicar asi que nos vemos gente asi que ya saben mi gente esos son todos los trucos que tenemos pero obviamente vamos a tener mas en un par de dias asi que vamos a seguir practicando y si o si vamos a conseguir el 360 la proxima semana asi que ya saben quédense en este canal y antes de tirar la toalla se acercan a estudiar con ella y nos vemos quizás el domingo con un nuevo video que les traigo con mi programacion de frog lever hoy ya me sale el aire se va a ganar se va a ganar se va a ganar